... ... ... ... ... ... ... ¿Qué te hace? Gracias, señor. ¿Qué te hace? 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 A disponible para pronto. La Sicherheit también en regardless. Aqui está, la鳥, la. No, no... ¡Sì, no! ¡Mediane, los problemas! Bye, señor. Gracias por ver. Alright, sir. ¡Z植栽 ! Y,¡no, ¡yo, muy bien! Gracias. Gracias. Gracias, señor.